como están chicos y chicas de joshiblogs aquí andamos bien y locos no es cierto este vamos a vamos a hablar hoy sobre una cosa fíjense acabo de buscar en mis cosas personales y todas mis cosas y acabo de encontrar una cosa quizá unos ya los conozcan igual y no vamos en vamos a verlos porque me acompaña bueno muchas veces decir un pero qué cosas tendrá este chico pero acabo de encontrar cosas importantes y valiosas para mí pues miren esta me encontré una obsidiana ya no me acordaba que no la tenía pero me acuerdo que una vez vía volcán y pues me la encontré tirada y pues ahí me la traje a ver si les gusta fíjense para que la vean esta piedra que me encontré en un río y pues me la quise traer porque me gustó el contexto y la forma que tiene este tipo de piedras y fíjense bueno vamos a cambiar de tema este adentro de mi caja y todo encontré una cosa que salió que era que salió de moda en el 2000 como 2016 2017 una cosa que me compré y ya tenía hasta abajo de mis cosas de mi caja quieren verla ok bueno vamos a verlo ok miren es esto unos entes de visión virtual quizá algunos ya los conozcan igual o no pero fíjense estos eran una gran o sea no sé ni cómo explicárselos o sea tener unos unos ventos como estos era era tener un friego de dinero para que decírselos tanto pero vamos a hacer no vamos a hacer tanto o o sea vamos a acarlarlos me acompañan aquí les voy a dejar una una pequeña reseña un pequeño para que vean lo que era lo que era unos unos entes de visión virtual cuando yo cuando salieron pues miren aquí se puede la música y todo tenemos la tapita con este se puede cambiar el estilo de los lentes como pueden ver ahorita y también se puede abrir aquí aquí se mete el teléfono ahorita no lo podemos usar porque no tengo nomás que grabando con el teléfono y pues si lo ven así como un poco terregado es que lo tenía guardado y pues no me acordaba de ellos bueno chicos espero que les haya gustado mi propio vídeo pero pueden verlo pueden ver sería todo espero que les haya gustado y los esperen en el vídeo de mañana va a estar chido este suscríbanse denle a la campanita y comenten bye